Bienvenidos al Trivial de Pro Evolution Soccer, vamos a ver una serie de preguntas que va a englobar toda la saga al completo y vosotros tenéis que acertarlas, ¿cuántas conseguiréis acertar? Cada cierto sería un punto y luego me decís cuántas habéis acertado. Comenzamos ya con la primera. ¿Quién fue el entrenador más utilizado y eficaz en MyClub en PES 2020? Efectivamente, se trata del mítico Fernando Santos, su juego directo. ¿Qué PES fue el último que tuvo la Liga Master Online? El último PES que la tuvo fue PES 2014. ¿Qué estilo de juego tiene Romario Leyenda? Como estáis viendo, su estilo de juego es Hombre de Aria. ¿Cuál fue el famoso PES en el que se podía jugar con pingüinos? PES 6 fue el famoso Pro Evolution Soccer que nos permitía jugar con pingüinos. ¿Cómo se llamaba el famoso árbitro que fue portada en PES 3? El mítico árbitro italiano Pierluigi Colina. ¿A qué PES pertenece esta portada? PES 2016 celebrando la licencia de Neymar. ¿Qué ocurría cada último día de mes en MyClub? El famoso bug de entrenadores ocurría el último día de cada mes. ¿Quién fue el jugador más famoso en PES 2017 a pesar de su media? El famoso Lacina Traoré por su altura y por el meta de los centros. ¿A qué PES pertenece esta portada? Se trata en efecto de PES 2018. ¿Quién fue el jugador más famoso de PES 6? Como muchos habréis acertado, el emperador Adriano. ¿Y quién fue el compañero de Adriano en ataque más famoso en PES 6? El nigeriano Ova Femi Martins con su grandísima velocidad. ¿En cuál PES se podía jugar con Usain Bolt? Increíblemente Usain Bolt tuvo su aparición en PES 2018. ¿A qué PES pertenece esta portada? Se trata de PES 5 con Thierry Henry y Terry en su portada. ¿En cuál PES perdió Konami la licencia del Borussia Dortmund? Konami perdió dicha licencia en PES 2019. ¿Cuál fue el primer PES en el que se añadió oficialmente el modo online? Se trata de PES 4 mediante un sistema de IPES y red local. ¿Qué estilo defensivo tenía Simeone en PES 2021? ¿Presión en la frontal o defensa total? En este caso fue presión en la frontal. ¿Qué estilo de juego tenía el lateral Van Anhold en PES 2020? Lateral finalizador fue el estilo característico de este lateral izquierdo. ¿A qué PES pertenece esta portada? Se trata de PES 2010. ¿Qué modo anunciado por Konami para PES 2020? Nunca llegó a ver la luz. El famoso Project Eleven nunca vio la luz. ¿En qué año nació el primer juego de fútbol ISS de Konami? Fue en el año 1994. ¿Cuál fue el jugador fake más famoso de la Liga Master Online de PES 2013? El mítico Van Der Mierch. ¿Qué jugador de Pro Evolution Software 1 tenía el pelo verde? Dicho jugador se trataba de Taribo West. ¿A qué PES pertenece esta portada? Se trata de PES 2012. ¿Qué estilo de juego tiene la leyenda Truif en PES 2021? Su estilo de juego es jugador de huecos. ¿Qué PES fue el último que tuvo la licencia del Estadio Santiago Bernabéu? Pues se trató de PES 2013. ¿Quién era este delantero centro camerunés y uno de los mejores de PES 1 y 2? Se trataba del gran delantero centro Patrick Emboma. ¿Qué defensa serbio se hizo famoso en la saga por su gran lanzamiento de faltas? Pues se trata de Sinisa Mihailovic. ¿En qué PES consiguió Konami la licencia de la UEFA Champions League? Fue en PES 2009 y duraría una década. ¿En qué posición jugaba el mítico jugador de la Liga Master, Castolo? Castolo jugaba de delantero centro y, curiosamente, posteriormente aparecería como entrenador. ¿A qué PES pertenece esta portada? Dicha portada pertenece a PES 2009. Y con esto llegamos al final del Trivial sobre Pro Evolution Soccer. Decidme en comentarios cuántas habéis acertado. Si os ha gustado podéis darle a like y suscribiros. Yo me despido ya por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!